Hola amigos, en este nuevo video quiero mostrarles la vitamina A de la empresa norteamericana Puritan Sprite, un producto elaborado en Estados Unidos. En este caso, vitamina A concentrada con una concentración de 2.400 microgramos, es decir, 8.000 unidades internacionales por cada tableta. Estas son cápsulas blandas de liberación rápida, vienen 100 cápsulas, suplemento vitamínico esencial para una buena visión y una piel saludable. Esta no es una recomendación de consumirlo, sino que si tú precisas esta vitamina por recomendación de tu médico, de tu nutriólogo, o porque tienes conocimiento de las propiedades y de la forma de usarlo, entonces te la podemos proveer en Ecuador. Este producto americano de excelente calidad. La recomendación, según la empresa, pues es para los adultos tomar una cápsula blanda diariamente, preferiblemente con las comidas. Y bueno, ya dijimos que esto contiene, pues, 2.400 microgramos por cápsula, lo cual es un 267% de la cantidad recomendada. Probablemente porque el cuerpo no asimila, pues, todo, así que solo va a asimilar una parte de la cápsula y el resto se desecha. Entonces, está disponible este producto, fecha de expiración de este frasco en particular es noviembre del 2022, así que es un producto totalmente fresco. Viene, pues, con todas las indicaciones en idioma inglés y es, como te decía, pues, elaborado en los Estados Unidos. Es un producto americano de excelente calidad, disponible para todo el Ecuador. En la descripción te voy a dejar el número de contacto, el que puedes solicitar. Te lo enviamos a cualquier ciudad del país vía Servia Entrega. Vitamina A de 2.400 microgramos o U8.000 unidades internacionales de Puritan Sprite, Estados Unidos. Gracias por ver este video. Por favor, dale un like. Nos ayudas mucho con esa pequeña acción para posicionar nuestro video y nuestro canal y que más personas se beneficien. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!